Uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino nunca se ponía el sol. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú. E Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfermorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado, solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de un millón de pesos que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder, Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social, había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas. La abolición de los abusos de los caciques y fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales. Y el gran estadista que es Bolívar, se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades. Al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y contra el gobierno de Bolívar, a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, llamado La Cosiata. El libertador tendría que volver en diciembre de ese mismo año a Venezuela para ejercer su natural autoridad y abortar la conspiración separatista. En mayo de 1826, Bolívar había convocado al Congreso Anfitriónico de Panamá, el cual esperaba se convirtiera en el punto de partida para un proyecto de unificación continental. Aunque contó con representantes de México, Centroamérica, Colombia, Perú, observadores ingleses, estadounidenses y de otras potencias, no logró cristalizar en grandes acuerdos. En parte por las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, presidido por John Quincy Adams. Y en la Secretaría de Estado, Henry Clay. Ya para entonces, Bolívar pensaba nombrar sendas comisiones que actuaran en Cuba y Puerto Rico. Para Cuba pensaba enviar a Páez y a Puerto Rico, Antonio José de Sucre. Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la Providencia, para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental, para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente. Con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo. En la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril, la enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande. A pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado, mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente. Y en extenuantes jornadas a caballo, va de Lima a Bogotá. De allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas. Luego a Cartagena. Y cerrando el año 1827, está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide. Pero los más importantes personajes de la Gran Colombia, apuestan a dividirla en varios pedazos, para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio, propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder. Ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña, y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar, ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá. Desesperadamente buscaba a toda costa, salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación, que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas, logran desdibujar la buena imagen del hombre, que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida. En Colombia, la oposición en su contra es tan exaltada, que intentan asesinarlo el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, la valentía de su compañera, Manuelita Sainz, le salva la vida milagrosamente. Lo hace saltar por un balcón, mientras ella sale a encarar a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por el amor, será conocida en adelante como la libertadora del libertador. La investigación sobre el frustrado magnicidio, pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad gran colombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión, y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela, resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató como muchos de sus más antiguos colaboradores, se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos, precisamente para impedir que sucediera al libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela, y por último, perdió la vida. En enero de 1830, se había instalado un congreso constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la Federación, y suspender relaciones con Colombia, mientras Simón Bolívar, permaneciera en el territorio de ese país.